CINISMO Que vengas a decirme que me quieres Farsante No piense que creo en tus mentiras CINISMO Bien sabes que conozco tus traiciones Sobervio Que no tienes ni un poco de vergüenza Yo veo sin querer Que quieres esconder Tus malas intenciones Que es cínica maldad No me dicen la verdad Nunca esperes que te crea Tus palabras son de hiel Porque escondes en tu ser Un puñal envenenado Que es cínico al querer Lilian Marín Con voz y sentimientos CINISMO CINISMO Tu vida es como una payasada CINISMO Tu corazón es un nido de maldad Mentiroso Mentiroso Que quieres ocultar Que quieres ocultar el daño que haces Malvado Que no sabes responder a mis amores Yo veo sin querer Yo veo sin querer Que quieres esconder Tus malas intenciones Que es cínica maldad No me dicen la verdad Nunca esperes que te crea Tus palabras son de hiel Porque escondes en tu ser Un puñal envenenado Que es cínico al querer CINISMO CINISMO Que vengas a decirme que me quieres Farsante No piense que creo en tus mentiras CINISMO 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 Bien sabes que conozco tus traiciones Soberbio Que no tienes ni un poco de vergüenza Yo veo sin querer Que quieres esconder Tus malas intenciones Que es cínica maldad No me dicen la verdad Nunca esperes que te crea Tus palabras son de hiel Porque escondes en tu ser Un puñal envenenado Que es cínico al querer Eh, 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 yeah, eh, eh, eh Gracias por ver el video